¿Cómo eliminar la grasa del estómago y quitar los dolores menstruales? Vamos a utilizar un pedazo de sábila, que cantidad, lo que mida nuestro cuatro dedos de la mano. Y nos vamos a quedar con la pura pulpa o cristal de la sábila. Es la cantidad que vamos a utilizar diariamente. Un vaso con agua caliente. El jugo de tres limones. Aquí ya tenemos la pulpa de la sábila. Vamos a extraer el jugo de los tres limones. Vamos a licuar la sábila con el limón y el agua. Nos los vamos a tomar por dos meses. Es importante que el agua esté caliente. Tomándose este preparado diariamente al levantarse en ayunas, van a bajar más rápido la grasa de su estómago y van a evitar los cólicos. Si usted tiene hígado brazo, esto le va a ayudar a eliminar la grasa que se acumula alrededor del hígado. Si usted es diabética, por supuesto que lo puede tomar. Este preparado le va a ayudar a bajar la glucosa.